W-A-I-S Ey, si supieras lo que puedo llegar a hacer por tener un beso tuyo Señorita permítame ser el dueño de su boca Y ser el patrón de ese corazón Waze Music, inspíramo Tan solo fue un beso tuyo Que me dio Que me llevaste al infinito Alas para yo volarte Entiendes que es imposible parar Esta inspiración Es producida por lo que tú me haces Bésame una Una y otra vez Tú y yo envuelto en amor Bésame una Una y otra vez Hagamos que el mundo se detenga Y bésame una Bésame una Una y otra vez Tú estás amando Los besos se sienten bien Bésame una Una y otra vez Siempre ya siento el calor De tu piel Siento como si el mundo desapareciera Mi mano por tu cuello sube con la enredadera Yo quisiera Que el tiempo sé que te tuviera Para estar contigo Toda la vida tú quieres Tu boca Lo que provoca Provóca Me atrapa Me pisa Y me arroba Están unas testigos De todo lo que te digo Mami, escuche Las dos teñas son tu abrigo Luchas de promesas En el futuro Siento lo despierto Yo quiero estar contigo Todo lo que te digo Todo lo que te digo Me fascina Mi familia apura Tus besos Para mí la medicina Tú me explicas Imaginación no termina Tú mereces un beso Y yo me siento la cinta Sostenemos su vida Ya que todo lo combina Es increíble A este corazón le diste a Spinner Bésame, bésame Acaríciame la piel Quiero sentir tu calor Cerca de mi ser Bésame, bésame Acaríciame la piel Quiero sentir tu calor Bésame una, una y otra vez Estos amando Los besos se siente bien Bésame una, una y otra vez Otra vez Siempre ya siento el calor De tu piel Bésame, bésame Tócame, tócame Bríndame De eso que tanto me alócame Abrázame Atrápame Elévame Transpórteme Porque es que yo sobrevivo Y es que tú despertaste Hasta más te cautivo Dios lo quiere Nos va a tener a vivir Para yo disfrutar Cada segundo contigo Reconozco que de aquí Soy un prensito La vida junto a ti Ni siquiera pensar en eso Dame un whistle Y deja que el tiempo se frene De aquí nos hacemos Los otros somos inmortales La clave de mi corazón La tienes bajo llave Y tú pongas la delicia Que mandales besarme Quiero que me puedas Estar solo contigo Enredame Tuvo que convertirme En tu abrigo Hoy te mandas Y te mandas un beso Si me fui yo Que me dio Alas para yo volar Eh, eh Es imposible parar De mirar Esa boquita tuya Eh, eh otra vez, tu y yo perdamos el control, besame una y otra vez, los dos amándonos, besar se siente bien, este es otro nivel musical, estos son los que están revolucionando, la música chilena, los más guays, teofra el complemento perfecto, y ya, unano alvarez, estamos imparables, esta es la familia, guays family.